¿Y qué creen que está con nosotros Lemongrass? Emiliano, Yael, Sofie, Jelly, Paula, Nathan y Ivana. Aquí están todos, ¿no? Entonces, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy felices de estar aquí contigo y pues nos ha ido muy bien. Ya sacamos nuestro nuevo disco que es Lemongrass Deluxe Edition. Entonces, tuvimos shows en el Centro Cultural Teatro 1 y gracias al éxito que tuvieron, abrimos nuevas fechas el 9 y 11 de junio, el 9 a la 1, a las 6 de la tarde y el 11 a la 1 y a las 5. Entonces, ahí lo escribimos mirando. Mira, o sea, van a tener dos funciones, nada más un día y el otro día una sola función. ¡Ay, qué bien! ¿No se cansan de andarme aquí para allá? No, la verdad, es lo que nos gusta. Entonces, la pasamos bien, es en realidad como un juego, pero ya cuando es, pues, a la hora de ensayar un show, pues ya no lo tomamos en serio, pues también es como un... Trabajo. Trabajo, por así decirlo, pero nosotros lo tomamos como un juego de diversión, lo que nos gusta y, pues, qué mejor que pasártela bien, ¿no? En lo que... Sí, oye, pero, pero ustedes decidieron que querían hacer esto o sus papás o sus mamás les dijeron. Claro. Yo quiero que sea. ¿Cada uno decidió? En general fue gracias a nosotros y nuestros papás claramente siempre han estado ahí para apoyarnos, desde llevándonos a los llamados y, pues, en general, en lo personal a mí me han apoyado siempre desde que empecé con este tipo de carrera artística, ellos han estado ahí para mí. Sí, oye, ¿y siguen estudiando todos? Sí. ¿Todos estudian? ¿Cómo estudian? ¿A qué hora estudian? Pues, Bobo nos ayuda siempre a tratar de poner cualquier cosa que tengamos en la tarde, obviamente hoy no se pudo porque chocan los horarios, pero algunos hacemos homeschool, entonces, nos pasamos con los maestros, algunos se dividen como, oye, no voy a faltar esta semana, me puedes pasar el examen para la próxima semana o así. Cada quien se pone de acuerdo diferente. O sea, se van acomodando para poder seguir estudiando. Exacto. ¿En qué año van todos? A ver, ¿más o menos en el mismo año o no? Pues, no, tú y Vanna. Yo voy en sexto. ¿Tú? Yo en segundo de secundaria. ¿Tú? Yo en quinto. Yo en primero de secundaria. Yo en segundo de secundaria. Yo en tercero de secundaria. Segundo de secundaria. Ándale, o sea, más o menos, menos. Vanna que está en sexto, ¿verdad? Y, este, ¿y qué les dicen en la escuela que son famosos? Pues, al principio fue... ¿No me hacen bullying? Pues, en lo personal a mí no me hacen bullying, simplemente me apoyan mucho mis compañeros, cuando pueden van a los conciertos, cuando pueden van a los conciertos, le dan like a nuestra página, nos siguen, me comentan, ¿no? Oye, que conocieron a Alan Walker y cosas así. Entonces, la verdad, nosotros, a mí en lo personal me encanta porque ya después se acostumbran. Ah, claro. Al principio es así, de que niños y otros cabezas, literalmente, principalmente como la primaria, son como, oye, me das autógrafo y, bueno, ya les firmas lo que ellos quieran. Ya después como pasa como medio año y ya como que... Se acostumbran. Se acostumbran. Sí, claro. Entonces, pues, me la paso bien. Sí, a todos les pasa lo mismo, se acostumbran a los niños, ¿sí? ¿O les hacen bullying? No. Nadie. No, pero, pues, sí, como que hay amigos que, pues, antes te decían como, no, tú me caes mal y ahora, pues, son como tus mejores amigos. Claro. Me ha tenido que pasar, pero... Es conveniente. Cada quien ya sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Claro. Los que han estado ahí desde el principio del grupo y van a estar hasta el final contigo. Claro, y además conveniencia también, ¿no? Para que los inviten a los conciertos, a los violetos, claro. Sí, porque, bueno. Y entonces van a estar dos fechas otra vez en el Centro Cultural. Sí, teniendo tres conciertos. Tres, o sea, van a tener tres conciertos, dos, un día y uno. Ajá, como comentó Pau, el nueve tendremos uno a la seis y el once tendremos dos. Ok. A la una y a la cinco. Sí, pues, para que estén pendientes, pero les iba a preguntar cómo les fue con Bronco. Muy bien. Grabando con Bronco. Este disco me gustó muchísimo. ¿Sí? Sí, ese número estuvo buenísimo. Nunca me imaginé que fueras a grabar con Bronco. Sí. ¿Y qué les parecieron, eh? Pues estuvo padrísimo convivir con ellos. Son unas personas muy humildes. Ajá. Y siempre aprendes con cada artista algunas cosas. Ellos también nos enseñaron la humildad. Ellos tienen muchísimos años de trayectoria y, pues, no sé, son muy lindos. Y también nos regalaron una hebilla al final del concierto. Ah, era. Y dice grabado su nombre Bronco y Lemongrass y estuvo padrísimo. Fue una experiencia padrísima. Y además estar combinando estos dos géneros. O sea, nosotros no estábamos muy acostumbrados al género que maneja, al género regional, al grupero que lleva Bronco, pero nos la pasamos padrísimo. Es toda una fiesta. Cuando te subas al escenario y escuchas ese tipo de música, te dan ganas de bailar, de convivir. Fue una experiencia inolvidable, definitivamente. ¿Y ahora van a hacer duetos con alguien más? Pues sí, de hecho, en el concierto tenemos una invitada. Va a ser Giselle Torres. Va a cantar dos canciones con nosotros y aparte nos va a abrir el concierto. Ah, ok. Pero no van a volver para disco. No van a hacer grupo este dueto. Pues no, pero estaría padre. Estaría padre. O sea, ahorita no tenemos nada confirmado, pero estaría muy padre cantar con artistas que nosotros admiramos. Y con artistas hay una gran trayectoria, como ya lo hicimos con Bronco, entonces seríamos... Por ejemplo, la Santanera. Estaría padre que grabara con la Santanera. Pues, ¿no? ¿Entrarán nuevos géneros musicales? Porque no. Es padre. De hecho, ahorita en el nuevo disco Lemongrass Deluxe Edition estamos probando un nuevo género, que es el urbano que no estamos como tan acostumbrados a hacerlo. Hicimos unos covers, que es Pierda la Cabeza, Andas a Mi Cabeza, Piqui, y La Bicicleta. De hecho, ahorita traemos nuestro nuevo sencillo, que es Pierda la Cabeza. Y La Bicicleta es la que grabó, Carlos Vives y Chiqui. Ah, claro. Ah, buenísima. Ese es un hitazo, ¿no? Sí. Mira, qué bien. Pues fíjate que estaría padre que grabaran. Y el del urbano, por ejemplo, ¿con quién? Con Jay Balvin, por ejemplo. ¿Por qué no? Estarías malvísimo. Maluma. Maluma. ¿Qué tal? ¿Con Maluma? ¿Les gusta Maluma? Sí. Sí, ¿verdad? Es guapo. Está muy guapo. Es guapísimo. Pero ya viste que ahora está, creo que medio insoportable. ¿Ustedes no han perdido el piso? No. ¿No sean buenos chocantitos? No. Es que creemos que siempre es más importante la humildad, porque eso es lo que te da más pues más fama y que la gente de verdad te apoye, porque no sirve de nada ser, o sea, un artista bueno si no tienes humildad, porque realmente hay que regresarle a tus fans todo lo que te dan siempre. Exacto. En este caso a nuestros Lemonade siempre tratamos de ser lindos, buscar la manera de convivir con ellas, como por ejemplo en el show que hay Meet & Greet cuando tienes VIP oro, y pues siempre tratamos de ser lindos con todos los que están detrás de nosotros, porque pues ellos son los que nos ayudan a cumplir ahorita nuestros sueños. No, y los que pagan el boleto para irnos a ver. O sea, si no quedan bien con los fans, no pagan boleto y el concierto está vacío, ¿no? Ay, sí. Imagínate que horrible salir y que el triatlo esté vacío, hay que horrible, ¿no? Yo creo que para nosotros no importaría mucho, yo creo que sean cinco o diez personas o si en las que sea nosotros vamos a dar el corazón para ellos. Sí, pero si ustedes son sencillos con sus fans, los fans los seguirán más, ¿no? Claro, es muy importante. De hecho hay una frase muy cierta que es entre más grandes, más humildes, y entre más humildes, más grandes. Exactamente. Y sí hemos tenido esa experiencia, ¿no? Claro. Que los que son muy famosos en Hollywood o así, llegan y son súper sencillos y accesibles. Sí, muy lindos. Entonces a ustedes que no se les suba, ¿verdad? No, no, no. No, para que los fans lo sigan queriendo. Oye, ¿y sí tienen muchos seguidores? Pues sí, realmente los fans siempre nos apoyan, como ahorita estaba diciendo, han estado siempre y pues nos ayudan mucho, por ejemplo, ahora que sacamos el disco, el mismo día que había salido, ya habíamos entrado en el top ten de iTunes, entonces pues siempre están atrás de nosotros viendo que sacamos y cosas así. Y ustedes son los que contestan los recaditos, los mensajes. Ay, sí, de hecho eso es lo que te iba a decir exactamente, que nosotros intentamos pues conectarnos más con los Lemoners, estar más al pendiente de ellos, platicamos con ellos y así. Y de hecho también tenemos ya Lemoners en Chile, Argentina, Panamá, Colombia, España. En muchos, en toda Latinoamérica. Exacto. En muchos clubes de pan. Oye, ¿y cómo les ha ido con Bobo Producciones? Muy bien, muy padre. Pues sí, yo creo que. ¿Les están a gusto? Sí, como agradecidos principalmente con Ari y con su empresa de que nos hayan apoyado, de que hayan confiado en nuestro talento, que nos den oportunidad de, pues en un principio abrirles sus conciertos para, pues, ir a ganar tablas, ¿no? Claro. Y entonces ahora ya tienen otro tipo también de público, porque cuando grabaron con Bronco, los que escuchan a Bronco, empezaron a escucharnos a ustedes. Y viceversa, ¿no? Pues sí. Los chiquillos que no conocían a Bronco, ahora ya lo conocen por ustedes. Y ahora que sacamos el disco, que es como tipo urbano también. Ándale, también. Bien, exacto. ¿Y qué les dicen los fans de cuál es el tipo de música que más les gusta? Pues que canten qué. Pues digo, ahorita está agarrando buen pegue, pierdo la cabeza, que es el sencillo, pero en general también podemos ver Mi Mundo Gira Contigo, por ejemplo, que fue el primer sencillo. Es impresionante cuando salimos en los conciertos a cantar esa canción. No hay ninguna persona que no la cante con nosotros. Ya tenemos casi, creo que ya pasamos incluso, por ejemplo, los 10 millones de visualizaciones en el video líric en YouTube. Mira qué bien. Pues la reacción y en general a todas las canciones, los Lemoners, les encanta y les gusta mucho nuestro contenido en general. Y en pierdo la cabeza igual, en súper poquito tiempo llegamos ya al millón y pues cada vez vamos subiendo más. Qué bueno. Oye Ivana, me encanta tu pelo. ¿Qué te haces en el pelo? Para que te quede así, padrísimo. Pues nada, o sea, así amaneces y así me quedo. Así amaneces de bonita y de sencillita, así con ese pelo tan bonito. Pues un poquito más como así, pero ya nada más me arreglo. ¿De qué te lo has? ¿Me lo alborotu ya? Y te lo alborotas y ya, y está padrísimo, qué bárbara. Muchas gracias. Me encanta. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, lo que tú quieras. Que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, que en todas estamos como arroba grupo Lemongrass y que si nos quieren invitar a su ciudad o a su evento, también nos pueden contactar igual por las redes sociales y que a todos los que quieran comprar boletos para los conciertos que va a ser este 9 y 11 de junio en el Centro Cultura del Teatro 1, tenemos una promoción que si llegan con su nuevo, bueno, con su disco Lemongrass Deluxe Edition. ¿Este? Exactamente ese, a la taquilla les podemos hacer el 20% de descuento en los boletos. Ah, está muy bien, miren, qué bien. Entonces compren el disco porque aparte está padre, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Tiene de todo un poco. De todo un poco. Porque aparte es de demás de bebé. Está padre. Oye, pues muchas gracias, Lemongrass. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Mucha suerte. Van a estar 9 y 11 en el Centro Cultural Teatro 1. Sí. Compren sus boletos, su disco y tengan el 20% de descuento. Gracias. Al contrario. Que nos vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.